Infopolitano.com, noticias de la urbe. Llegó la temporada decembrina y con ella también la temporada de más gastos y compras, entre ellas el movimiento denominado Buen Fin. Por ello, las autoridades municipales de Nezahualcoyot dieron el banderazo de inicio para el operativo de seguridad Buen Fin Nesa 2023. Aunque este arrancó para las compras del también llamado fin de semana más barato del año, se extenderá hasta el próximo 6 de enero del 2024, con la llegada de los Reyes Magos. Este contará con la participación de 450 elementos de la Policía Municipal de Nezahualcoyot, así como la Policía Estatal, la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y la Unidad de Inteligencia K9 de Binomios Caninos, a fin de salvaguardar la seguridad, integridad y el patrimonio de los habitantes de la localidad durante este periodo de actividad comercial. Adolfo Cerqueda, el presidente municipal, señaló que durante estos días de azueto de noviembre, gran parte de la población aprovecha la actividad comercial para anticiparse a sus compras navideñas, por lo cual se llevará a cabo este operativo. Pero hoy específicamente requerimos consolidar un grupo de elementos que en esta temporada, que es en donde de manera natural se eleva la incidencia delictiva, porque son las fechas o es la temporada en la que muchas personas salen a hacer sus compras de fin de año y que concluyen con el Día de Reyes, como ya se comentó aquí. Tendremos un estado de fuerza de Sedena, de Guardia Nacional, de Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad del Estado, de Tránsito Estatal, de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Género, de Tránsito Municipal y también del C5. El municipio destacó que los elementos de la Policía Municipal de Nesa, en coordinación con la Policía Estatal, efectuarán recorridos de vigilancia en los alrededores de las plazas comerciales, restaurantes, bares, tiendas departamentales, sucursales bancarias y romerías, así como en avenidas y calles aledañas. Los elementos de seguridad trabajarán desde las 6 de la mañana hasta las 23 horas, sin embargo, en los días que se identificó que habrá mayor afluencia de personas realizando compras, como el 23 de diciembre, el 4 y 5 de enero, los horarios se ampliarán, además de que este operativo se llevará a cabo en zonas aleatorias de la demarcación. Para Infopolitano, Laura Cortés.